Lo que has logrado es bastante impresionante. ¿Eso es un elogio? No me malinterpretes. Seguro que todo acabará trágicamente, pero haber llegado hasta aquí me impresiona. Es más de lo que podía esperar. El pueblo ansiaba la libertad, pero tenía que hacerse con ella. Ese miedo ha desaparecido. Gracias a ti. No. Esto lo han hecho solos. Te restas importancia. Tú siempre has sido de corazón humilde. Hago lo que es justo. Ni más ni menos. No puedes contárselo. Debo hacerlo. Si no, nunca estará a salvo. Está más a salvo sin saberlo. Al plantar las semillas de la duda, podrías echar abajo toda su empresa. Si Washington queda paralizado, Charles Lee atacará. Causarás lo que pretendías evitar. Caza a los templarios como debes, pero no metas en ello a estos hombres. Estados independientes. Y en apoyo de esta declaración... Ahora debemos permanecer unidos. Sí, es verdad. Debemos permanecer unidos. O seguramente nos colgarán a todos por separado. Eres una vez más el salvador. Debo hablar con el comandante. Ha ido para retener Nueva York. Los británicos quieren tomarla. Me temo que habrá que traer a nuestros hombres de Quebec. Una cosa es declarar la independencia. Ahora, amigo mío, hay que aplicarla. ¿Va todo bien? Sean ha localizado una segunda fuente de energía. Le he pedido a Rebecca que nos busque un vuelo. ¿A dónde? A Brasil. A Brasil. ¿Estás ahí, Rebecca? Hay poca cobertura. ¿Puedes oírme? Bueno, me alegro de ver que funciona. Volveré a intentarlo cuando esté arriba. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Ya me recibes? Alto y claro. ¿Cuál es el plan? Según nuestra información, la mujer florero de un magnate lleva esta fuente de energía como brazalete. Estamos tratando de localizar su posición, pero probablemente esté en la sala VIP del nivel superior del estadio. Te avisaré cuando sepa más. Necesito una entrada. No hay tiempo para ser buenos. Venga, róbasela a alguien. Vaya, menuda faena. Bueno, podrías tratar de colarte sin que te vea seguridad. Cert, posi... No me parecen vigilantes normales. ¿Por qué no lo son? Son agentes de abstergo. Probablemente Cross está aquí. Debes tener cuidado. Tu objetivo está sin duda en la zona VIP. La entrada está al final de este corredor. No dejes que te vean. Fantástico. Han montado un control. No te separes de la multitud y no pasará nada. O si no, busca una forma de rodearlo. Parece que estoy cerca. Mierda, hay otro control. Tendrás que encontrar otro camino para pasar. Esto está más controlado. No te dejar entrar. Vamos a perder un treno. Temos que verificar su identidad. ¿Cómo así? ¿Al otro lado? ¿Al otro lado? Tendré una semana para tirar cem pratas y olé lá. Ahora tengo que ficar aquí para ser insultado por un grudamonte de terror. No te dejarás. Pero en esta mañana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.